El IEP reacciona en el retiro de su personería jurídica, aseguran que más de cinco proyectos quedaron inconclusos mientras que sus recursos económicos permanecen congelados. Los detalles de ese control de estudio con el periodista Jairo Antonio Castillo. Buenas tardes Jairo. Muy buenas tardes Daniela y a ustedes amigos televidentes, como un balde de agua fría así cayó la cancelación de la personería jurídica del Instituto de Estratégicas y Políticas Públicas y después que 70 diputados de la Asamblea Nacional decidieran suspender o cancelar la personería jurídica. Este organismo desde hace 15 años viene realizando trabajos de investigación y también generar conocimiento como una de la misión institucional. Ellos lamentan que no haya existido una investigación conclusiva para que tomaran la decisión de cancelar la personería jurídica y también de congelar los fondos. No dieron detalles de cuánto es la cantidad de dinero que estaban registradas en las cuentas pero sí informaron que ese dinero es proveniente de los donantes y que ellos están anuentes o están informados a la situación política que está ocurriendo en el país. Vamos a escuchar las declaraciones de la presidenta interina de Liguet, Claudia Pineda Gadea ya que su director, Félix Maradiaga, está fuera del país. ...al marco jurídico nacional y a los requerimientos y estándares de los donantes. Hasta antes de septiembre del 2018, ninguna autoridad, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo habían requerido información al Instituto por alguna sospecha de irregularidad. Número 3. Los señalamientos de los cuales se nos acusan son totalmente falsos. Cabe señalar que no hemos recibido notificación de acusación alguna en contra del Instituto. Nunca hemos recibido dinero de organización que no esté debidamente constituida en Nicaragua o en otro país y que no cumpla con el marco jurídico. Tampoco hemos recibido recursos de personas individuales. Desde nuestros inicios hemos reportado año a año nuestros ingresos en concepto de donaciones hasta el Ministerio de Gobernación. Y también hemos cumplido debidamente con las obligaciones fiscales y laborales. Todos los ingresos recibidos por proyectos han sido debidamente auditados por nuestros donantes y de manera institucional por equipos de profesionales debidamente autorizados. En ningún caso hemos sido señalados de irregularidades en el manejo de los fondos. Nuestras buenas prácticas financieras y contables han sido reconocidas por varios de nuestros donantes. Esta información también se la hemos compartido al Ministerio de Gobernación cada año. Número 5. Ante los requerimientos desde las autoridades desde septiembre por el Ministerio Público y en noviembre por el Ministerio de Gobernación, nuestra actitud ha sido de colaboración y hemos dejado nuestras puertas abiertas y hemos respondido en total transparencia a las inquietudes que las autoridades pudiesen tener sobre nuestro funcionamiento y el manejo de los recursos. Además, hemos entregado la información requerida, comprobantes de pago y de cheques, libros contables y equipos solicitados. No tenemos nada que esconder porque no hemos cometido ningún delito. Seis. Se nos ha cancelado la personería jurídica sin haber recibido un solo informe sobre las investigaciones que han realizado la Fiscalía y en donde se nos demuestre la supuesta comisión de delito por parte del Instituto. Número 7. Lamentamos el camino que han tomado las autoridades de este país de actuar bajo las sombras y sin transparencia. Esto y otras actuaciones en contra de organizaciones de sociedad civil se convierten en terribles precedentes para el derecho de la libertad de asociación en nuestro país, uno de los derechos fundamentales. Managua, Nicaragua, 11 de diciembre del año 2018. Ese es parte del comunicado que brindaron las autoridades del IED la mañana de este martes en voz de Claudia Pineda, quien es la directora ejecutiva de esta institución vinculada supuestamente de recibir financiamiento por parte de organismos internacionales para crear o desestabilizar el país después de las protestas originadas el 19 de abril. Son aproximadamente 11 trabajadores los que se van a quedar sin su trabajo, podemos decir, y también las cuentas quedaron congeladas. Mayor información, amigos televidentes, a las 7 de la noche y esta es la segunda institución u organización que los diputados de la Asamblea Nacional deciden suspender personería jurídica en nuestro país. Regresamos a Estudio Aminta Ramírez.